Bien Gracias, te la presentamos a Laura Laura es la presidenta de todo el Mujeres B Es un placer estar con ella Ella es una mujer que tira, tira Nosotros la admiramos muchísimo Y seguimos todas las iniciativas que tiene Porque la verdad que creemos que el mundo necesita mujeres como ella Bien, qué gusto conocerte Laura Muchas gracias Y mujeres como Lorena y José Porque ellas también Yo solamente soy una mensajera acá Pero ellas tienen unas ganas increíbles Para realmente crear cambio Lo dejo para introducirlo y empezar Bueno, les hago la introducción de Mujeres B Ignacio, por lo que vos lo conozcas Si lo conozcas, siga promoviendo este espacio colaborativo De mujeres que B Porque viene del mundo del triple impacto Del cuidado El objetivo es sensibilizar y acompañar A las empresas A que se mida Y que necesito lograr algún O sea, que tener la conciencia de que Todas nuestras acciones tienen un impacto Tanto social como ambiental Desde Mujeres B Se trabaja colaborativamente Para poder acompañar En todo lo que tenga que ver con el impacto Medioambiental y la equidad de género También Y ahora estamos incorporando Todos los conceptos de la economía de cuidado Las Mujeres B Es una comunidad Es una red de mujeres Que está en todo el mundo Por suerte que va creciendo todos los días Colaborativamente Estamos de San Juan, Argentina Laura vive en Estados Unidos Y sobre todo también tenemos muchas europeas Sumamente enganchadas con todo este Nuevo concepto De utilizar la fuerza del mercado Para lograr los cambios que necesitamos Para tener nuevas formas de tener negocios Y este espacio del Club de Lectura Nació en COVID Porque ya que estábamos en este confinamiento Estábamos en casa Y nos pareció genial Esto de refugiarnos en los libros Para encontrar un espacio de reflexión Digamos, como de aprovechar Que nunca tenemos tiempo para leer Y ahora que lo tenemos Dijimos, bueno, compartamos al mundo Nuestros libros que nos han marcado Que nos han resultado interesantes Lo contemos y se lo compartamos Con las demás personas Así que este espacio nació por eso Desde compartir Libros que nos han marcado Que nos ayudan en nuestro día a día Y por supuesto estás vos acá como invitado Claudia, vos Laura, no sé si querías No, y a nosotros nos pareció tan importante Tu libro, antes de que vos te conectaras Estábamos comentando Lo que implica para nosotros Cuando conocimos la redarquía Y todos los trabajos que nosotros estamos haciendo Con las organizaciones Con esa tan linda palabra Y todo lo que aprendimos Entonces nos pareció tan importante El cuidado de los colaboradores Y la generación de redes Que está muy ligado a la economía del cuidado Y más en las organizaciones Y mucho más en este contexto COVID Así que fue por eso uno de los libros Que quisimos compartir Nosotros siempre lo propiciamos Y nos parece importante que bueno Que nos contaras vos un poco más Antes de todas estas situaciones ¿Cómo empezaste vos con todo esto Del libro y de empezar este liderazgo Que me parece tan distinto Cuando por mucho tiempo Hemos puesto al líder como único Y como el que tenía que tener Toda la obligación de cumplir con los mandatos? A ver, lo primero Déjenme agradecerles, por favor A Mujeres B, a ti María José, a ti, Lorena Por la invitación Como tú dijiste María José cuando me invitaste Por supuesto Yo las admiro mucho Por su capacidad Primero de trabajo Por el tipo de mujeres que son Y por cómo irradian Y construyen redes Así que Yo doy fe de lo que las conozco Que son tejedoras redárquicas No sé muy bien cómo decirlo Y bueno Y eso admirarse A ver, a tu pregunta Lore A ver, yo creo que fui Yo y mi equipo Yo no camino solo Llegamos a esto A partir de ver La cantidad de dolores En líderes En organizaciones De dolores en ellos Lo difícil que les era La soledad del poder El no poder vulnerabilizarse El tener que parecer siempre inteligente Ahí hay todo un mundo Bastante inexplorado Y por otra parte El enorme dolor que Esos jefes A veces le hacen a mucha gente Entonces Evidentemente Cuando había 80 años De estudios de liderazgo Algo estaba mal hecho Francamente Algo estaba mal hecho Porque en el fondo Es lo que me pasa a mí Yo llevo 30 años Trabajando en liderazgo Y llego a las organizaciones Y hay gente que me pone cara Y me dice Otro curso de liderazgo Porque está diseñado En la lógica del superhéroe Por una parte O la mujer maravilla ¿Se entiende? Esta lógica de El jefe es la cabeza del equipo Y tiene que saberlo todo Primero que eso es imposible Y segundo que agotador Y también El daño De las estructuras Hiper jerárquicas Y de la concentración Del poder Quiero decirlo tal cual Hay un supuesto Hay un supuesto En las teorías de liderazgo Históricas Las teorías de liderazgo Históricas Las teorías de rajos Es que el que está arriba En el poder Es una persona Proba e íntegra Ese es el supuesto Entonces Como es el de los elegidos Está bien que esté arriba ¿Y qué ha ido pasando? Que los que están arriba Casi nunca Son ni probos Ni íntegro Y no quiero ser polémico Pero es cosa Que uno revise Iglesias Políticos Organizaciones Y entonces Cuando las personas Concentran el poder Sin mecanismos de control Se producen perversiones Voy a ser directo Con la palabra Perversiones Abusos Maltratos Lo opuesto A la economía Del cuidado Lo opuesto A la economía Del cuidado Entonces Bueno Ustedes me conocen A mí Me mueve mucho Que las empresas Logren resultados Pero no de cualquier manera O sea El cómo Es determinante Y ahí empezó a aparecer Que el liderazgo Es una capacidad Colectiva Una capacidad Colectiva Entonces Lo voy a decir Me voy a permitir Frasearlo Como está fraseando El primer capítulo Del libro Cuando escribimos El libro Con Rodrigo Zambrano Tengo que decir Que es un libro Que escribimos Con Rodrigo Zambrano Me voy a permitir Mostrarlo Es una burda Una burda publicidad Y te voy a pedir Y te voy a pedir Que por favor Nos cuentes Después Cómo podemos Adquirirlo A ese libro Porque la verdad Que es fantástico Lo otro día Lo estuve compartiendo Con mi marido Y decía La verdad Que este libro Lo tenemos que leer Todos Dice él Todo lo que tenemos Personas a cargo Él El gerente De una empresa Decía Porque esta Esta forma Que no es un libro Más de liderazgo Exactamente Es un libro Muy diferente Contanos después Cómo lo podemos adquirir Y eso habla muy bien De vos Porque es un libro Con coautoría Que habla Siempre de ese concepto Tuyo tan coherente De la colaboración ¿Cierto? Sí Entonces Traer a mi coautor A Rodrigo Zambrano Y no solo a mi coautor Este libro Lo escribimos Rodrigo y yo Pero es fruto Del trabajo De Rodrigo Zambrano Y nuestras dos socias Pia Cordero Y Camila Hathaway Este es el trabajo Que hemos emprendido En Lead Institute Los cuatro Y es producto De los años De formación De líderes Entonces A ver Quiero partir El primer capítulo De este libro Se llama ¿Qué nos hemos visto Del liderazgo? Nos demoramos mucho Va a parecer bien raro Nos demoramos mucho En llegar a esto Porque Como traemos Una vertiente académica Queríamos que el primer capítulo Fuera Revisión histórica De las teorías Del liderazgo ¿Sí? Y después fue No hay tanto de eso ¿Qué para qué? Entonces claro Y voy a tirar Algunos titulares A ver si se entusiasman Con leerlo No hemos visto Que el liderazgo Brota desde el ser Por ejemplo Nos enseñaron Que el liderazgo Brota de la capacidad técnica La capacidad técnica Es un amplificador Un inhibidor Pero brota Desde mi voluntad De concebirme Como un ser creador Y creativo Y creativo Que quiere impactar Pero eso lo ve Poca gente Yo esta frase La he dicho mucho En talleres Con gerentes Y directivos En los últimos años Le digo La calidad del liderazgo Deriva De la calidad De evolución Del ser Y varios Se me molestan Y algunos Me miran Con cara Perdón 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 Me estás queriendo Decir Psicólogo Que para ser Un buen directivo Hay que ser Una buena persona Exactamente De eso estamos hablando Y hoy día sabemos Y para que voy a la lata De los estudios Que Bueno lo que dice También aquí el libro Tomamos el círculo Dorado de Simon Sinek Ser Hacer lograr En ese orden A mayor cualidad El ser Mayor capacidad En el hacer Y el logro Que es lo que más Le importa a muchas organizaciones Llega Como consecuencia natural Entonces No sabemos Que depende Del desarrollo del ser Entonces Liderazgo personal Liderazgo redárquico Liderazgo estratégico En ese orden Tampoco sabemos De que el liderazgo Brota del entramado Relacional De lo que hemos llamado La red de relaciones La redarquía Una red de relaciones Que tiene apellidos Segura O sea El papel de la seguridad Psicológica Que podría hablar 18 horas de eso Porque es fundamental Si no hay seguridad Psicológica Las personas No van a poner Lo mejor suyo En el equipo Entonces Seguridad psicológica Confianza Positividad No hemos visto tampoco Por ejemplo Que los resultados Son un emergente De la dinámica De relación ¿Se entiende? Es en ese entramado De relaciones Donde sucede La colaboración Donde sucede La inteligencia colectiva Donde sucede La creación de valor Ahí se mejoran Los procesos Los resultados Los servicios Entonces Bueno Podría hablar De un montón de temas Más que no hemos visto ¿No? Pero También no hemos visto Que me importa decirlo Nos debatimos Nos debatimos mucho Con Rodrigo En el nombre Del libro Porque a ninguno De los dos Nos gusta La palabra Liderazgo Porque tiene Un tono Arquetípico De imaginario Colectivo De El hombre Super poderoso Básicamente El hombre Estamos en un sistema Que es Desafortunadamente Patriarcal Vamos de salida Vamos de salida Vamos mujeres B Y vamos mujeres del mundo Como yo lo digo Me carga hablar de género Porque Claro En mi misión Es ridículo Hacer una diferencia De género Pero claro Entiendo Cómo está Tanto hombre dominante Tanto macho alfa Que cree Bueno ya Me fui por otro lado Pero bueno Todavía hay que seguir trabajando Hay mucho por hacer Por la actividad de género Y por eso Es importante Estos espacios Para ir como Inspirando A que las mujeres Denen ese paso Adelante Y seamos más protagonistas De este cambio Que hace falta en el mundo Pero bueno Vos sos una persona Que lo tiene claro Pero está bueno Que lo des Ese crédito De que hay que seguir Trabajando en el tema Por supuesto Por supuesto Es decir Esto es igual que Las estrategias organizacionales Hay que poner claramente Los focos Para abordarlo Y resolverlo Ya hay una Inequidad de género En todos los dominios Que es Éticamente muy violenta Y en mi mirada Inaceptable Y lo voy a poner En otros términos Me voy a poner así Súper gerente Cuando uno mira Los estudios De mujeres directivas Hay un estudio Que salió hace como Dos o tres años atrás De las Me parece que eran Las 500 empresas De Estados Unidos Y las dividieron Por dirigidas por hombres Y dirigidas por mujeres El CEO Y vieron Cómo había crecido El valor accionario Y las empresas Dirigidas por mujeres Tenían Un crecimiento accionario Un 19% mayor Que las dirigidas Por hombres Lo voy a decir Voy a decir así Como titular de prensa El género renta más Así Ok Estamos convencidos De eso Bueno Esto de la rearquía Es lo que Lo que estamos hablando Es entender De que el liderazgo Lo puede ejercer cualquiera ¿Se entiende? Entonces El liderazgo No tiene que ver Con la posición No tiene que ver Con la posición jerárquica Tiene que ver Con la forma relacional Entonces si yo entiendo Que tengo que Si yo soy el jefe Y entiendo que tengo que Armar una red de relaciones Hiperconectada En que todos pongan Sus talentos al servicio Entiendo que Contextualmente Cualquiera puede ser El líder momentáneo ¿Se entiende? Si hay una persona Que tenga un conocimiento Particular Ese será el líder De ese minuto Y en esto Un ejemplo Un ejemplo Mucha gente Para ejemplificar El buen liderazgo Usa Las orquestas Sinfónicas ¿Sí? Y el director De orquesta A mí me carga Ese ejemplo Y voy a explicar Por qué Porque para mí Por bien que se haga Reitera La figura jerárquica ¿Se entiende? Hay una persona Que dirige Y el otro Se suma A mí me gusta Muchísimo más La idea De un grupo De jazz Y quiero hacer El doble clic El grupo de jazz Tiene partitura Tiene una partitura Tiene un desarrollo Todos saben Que se va a hacer Primero Segundo Por supuesto Que hay un articulador De grupo Como siempre Hay un director Del grupo Pero durante El ejercicio Del jazz Hay momentos De improvisación O sea Sabemos Cómo partimos Pero el proceso Puede ir emergiendo Novedosamente Yo eso lo encuentro Extraordinario Porque permite Que en la articulación Del fenómeno grupal Surjan nuevas cosas Y puede salir Una improvisación Extraordinaria Que no había salido Antes Tercero Todos son Eximios Todos son Talentosísimos En los suyos O sea Son individualmente Talentosos Lo que tienen Los grupos de jazz Siempre No sé si lo han visto Hay un momento De solistas ¿No es cierto? Siempre hay algún Minuto En que uno destaca Independiente Que no sea El director Del grupo De jazz Y cuando uno destaca Aprende A ejercer Su liderazgo Y los otros Aprenden A ser seguidores A las habilidades De acompañamiento Y facilitación Y esos roles Van rotando Eso A mí me encanta Como metáfora Porque yo creo Que eso es la redarquía Por supuesto Que hay un coordinador De grupo Ya cada día me gusta Menos la palabra líder Eso es lo que estaba diciendo Pero no le podíamos poner Co-construcción No sé qué nombre Que poner Por eso Igual le pusimos liderazgo Entonces Es como un coordinador Un articulador De equipos Creo que eso Es un articulador Y que entiende Que su rol no es Y voy a simplificarlo Poner la meta Mandar Y cobrar Y se entendió ¿No? El rol es Facilitar condiciones Y esto Cambia Esto cambia La mirada Violentamente Yo este ejemplo Lo he puesto En otras conversaciones Pero quiero traerlo Otto Charmer Una persona muy conocida Dice Todo buen líder Igual que un campesino Así como el campesino Sabe Que la calidad De la cosecha Depende del cuidado De la tierra Y la riega La ara La fumiga Le pone tutores Si alguna planta Desalinea Para decirlo En lenguaje organizacional Todo buen líder Sabe Que la calidad De los resultados Depende de La calidad Del campo social Cuando entiende eso Sabe que Él es un campesino Organizacional Voy a decirlo de esa manera Un arquitecto Relacional Entonces ¿Cuál es el principal rol De un líder? Cuidar el campo social El campo de las interacciones ¿Y cómo se riega La red de relaciones? Con seguridad psicológica Con confianza Y con colaboración Por supuesto Que hay que poner Condiciones de resultado Obvio Por supuesto Que haya el feedback Obvio Pero el tema es Atrévase a entregarle Poder al equipo Voy a decirlo de esta manera El poder concentrado Genera poco resultado El poder distribuido Permite que salga Todo lo que está En la redarquía Un poder contenido Que no conocemos De hecho Voy a hacer A lo mejor Me lo iban a preguntar Más adelante Voy a hacer futurología Yo creo que saliendo De esta pandemia Esto se va a extremar Creo que vamos a ver Muchos líderes Líderes Bueno Líderes Por ejemplo Muchas jefaturas Y mucho político Hiper jerárquico A lo Trump ¿Se entiende? Bien A lo Trump Y te ha estudiado Rigidizan las creencias Ante las crisis Los líderes ciegos Rigidizan las creencias Repiten las conductas Del pasado Y se esconden del contexto Trump Bolsonaro Putin Y otros Yo creo que esa gente Te pregunto ¿Pero por qué crees Que siguen predominando Ese tipo de liderazgo? Porque tienen El poder económico Por ahora Porque tienen El poder económico Y porque es la única manera Que conocen Podría ponerme psicólogo En el fondo Hay un niño dañado Ya está bien Que también es así Pero quiero ser bien directo O sea Yo miro a Trump Miro a Bolsonaro Miro a Putin Y me hago cargo De mis palabras Son mentirosos Populistas Y psicópatas Y Disculpen lo directo Entonces Nuevamente La concentración del poder No lo van a soltar Yo creo que la batalla Que viene Batalla Me carga el lenguaje Pero Es de la concentración Del poder Versus la desconcentración Del poder Y cuando hablamos De la jerarquía ¿Qué estamos diciendo? El poder no está en la cabeza Está en Todos Entonces El otro día Alguien me preguntaba Ah, o sea Es como una mirada Medio ideológica De liderazgo Y yo le decía Bueno, sí Estamos hablando De poder Poder es política ¿Se entiende, no? Entonces Liderazgo activo Para el alto desempeño ¿Qué es lo que dice? Estamos invitando A los que tienen Autoridad jerárquica A que compartan Un poco de su poder Con la gente ¿Para qué? Para que el poder Del colectivo Le genere Más ventajas A la organización Y a la vez Más bienestar Para las personas Esa es la propuesta Esa es la propuesta Y así como creo Que algunos Se van a extremar Al lado Hiperdéspota Creo que vemos Muchos despertando Y eso es lo que A mí me llama Esperanza Creo que hay muchas personas Que están muy reflexivas En esta pandemia Están repensándolo todo A sí mismos Los vínculos Las formas políticas O sea Me parece que A los que Destinamos más Reflexión Y no tenemos mucho Que cuidar De poder De dinero Se nos aparece que O es con otros O no es Si nadie se salva solo O sea Me parece que Es tan evidente Que la vida es colaborativa Entonces Redarquía Es una manera De decir eso Es decir Es una forma De convivencia Que yo me imagino Que se va a empezar Que ya se está instalando A poco En organizaciones En familia Desde otra mirada José y Lore Es como Esto de Devolver al origen Como a lo comunitario ¿No? A lo comunitario Una cosa tan tribal Y ojo Yo no estoy diciendo No a la jerarquía En las tribus Había jerarquía Estaban los sabios Los chamanes Si había jerarquía Porque la jerarquía Da la gran estructura ¿Se entiende? Se requiere un orden Para que las cosas funcionen Pero en la ejecución Se opera Redarquicamente Bueno, eso He hablado harto rato Yo creo que Con parte de lo que estás contando Digo que Y poniéndome un poco más En el libro Digo, todo eso Tiene que haber Un orden Previo A poder aplicar Una jerarquía Y creo que eso Se dio un poco A la luz El desorden O el orden Que había en las organizaciones En esta pandemia Porque nos tuvimos que ir De las empresas Y quedarnos En nuestras casas Entonces digo Cómo nos quedamos En qué situación Dejamos Los procesos Los procedimientos La forma de trabajar ¿Estaba en orden o no estaba en orden? Porque si no Trasladábamos ese desorden Después en otras casas En nuestras En nuestra forma de trabajar En forma individual Y donde Pero voy a hacer Contra importante Que estuviera ordenado Y que seamos En esta red Para que las empresas Sigan funcionando Si no Hoy las empresas Con institución Quedan totalmente Obsoletas Sí Por eso estamos Quiero nombrarlo De otra manera Porque Podría haber quedado La impresión Que he estado diciendo No a la jerarquía No estoy hablando de eso Estoy hablando De una perspectiva Binocular De las organizaciones Con dos ojos La jerarquía Y la redarquía Estamos hablando De un modelo integrativo Estamos hablando De un modelo integrativo Y lo que sí hay que hacer Es reducir La hiper jerarquía Y la concentración Del poder Para Ya lo expliqué Distribuir Por lo tanto En términos bien organizacionales A lo que se invita Es una estructura Dual Es decir Que haya Áreas O grupos Jerárquicos Pero que haya Muchos grupos Redárquicos Mira Esto es igual Que en mi opinión Bueno De hecho Cotter Habla de que En organización Hay dos sistemas Operativos Un sistema operativo Que es como el hardware Que es el que hace Eficiente el sistema Y él dice Esa es la jerarquía Planificar Organizar Dirigir Y controlar Y que es muy bueno Para eso Para hacer eficiente Lo que se requiere Pero dice El hardware Sin un buen software No anda No produce Y homologa Los software A la jerarquía Es decir A las coaliciones A las redes colaborativas Y dice Es en esas Es en esos software En esas jerarquías Donde se van a producir Las creatividades Las innovaciones Para que ese hardware Ande a su mejor capacidad E incluso inventemos Otro hardware Entonces Estoy hablando De un paradigma De agregación De un paradigma Integrador Eso ¿Quieres hacer una consulta Que para Hablando específicamente Que dice Del El gran efectivo Para el alto Desempeño Sí Contame eso Que Como me gusta Tu definición Porque no solamente Aplica a las empresas Sino que aplica Como le das una mirada Muy amplia A este alto desempeño Sí A ver Los estudios Hablan habitualmente De equipos De alto desempeño High performance team De Y siempre estaba el de Y tuvimos una larga conversación Con Rodrigo La Camila Y con Pia Respecto de que No nos quedaba el de Porque la pregunta es ¿Para qué es el liderazgo? Es para algo Y para el alto desempeño Entonces El liderazgo Tiene una función No es de Que creo que se entienda Cuando uno dice De alto desempeño Remite a la persona ¿Se entiende? Y se va a evaluar al líder Cuando se dice Para Remite al grupo Entonces voy a decir Una obviedad Que a mucha gente Se la arranca ¿No? ¿Dónde se mide La calidad del liderazgo? El resultado del equipo Es la efectividad del equipo Sí, pero es que Esto que sale evidente Conversando acá No es tan evidente Mucha gente te dice No, es que hay que hacer Perfiles de competencia del líder Que está fantástico Pero Porque Porque las capacidades del líder Son uno de los factores Que mueven la efectividad del equipo Pero hay que medir La efectividad del equipo No hay que medir La efectividad del líder De la persona ¿Se entiende? No solamente La efectividad de la persona Entonces cuando uno Tiene esa concepción El tema es El liderazgo es Para algo ¿Para qué? Para la efectividad De alto estándar Y en el libro Hablamos mucho De alto estándar Estamos bien obsesionados Con ese tema Porque sabemos Que las personas Necesitamos Necesitamos exigencia Y necesitamos desafío Nos gusta Nos gusta ir por O puedo decirlo de otra manera Por mundos nuevos Nos gusta ir por mundos nuevos Entonces ¿Qué entendemos nosotros Por alto desempeño? Entendemos ¿Resultados de la organización? Y entendemos Bienestar de las personas Y de los equipos Hay un I No es resultados O personas No es costos O calidad No es rentabilidad O personas Nuevamente El I El modelo integrador Entonces claro Cuando lo vemos De esa manera Nos dimos cuenta Y nosotros hablamos De excelencia De relaciones De procesos Y de resultados En ese orden Excelencia De relaciones La red de relaciones Que produce Excelencia La impecabilidad De procesos Y como decimos En el libro En una frase Que nos han criticado Un par de veces Pero que a mí me encanta Los resultados Llegan de regalo Es decir Cuando yo me siento bien Estoy en una redarquía Pongo lo mejor de mí Y veo que el resto Pone lo mejor suyo Tras un fin organizacional Exigente Claro No hay ningún problema Con procesos Claro No hay otra Que los resultados Sean buenos No hay otra O dicho de otra manera Un como colaborativo Redárquico Y empoderado Va a generar siempre Un que sustentable Por eso me gusta Tanto esto De la economía Del cuidado Porque Cuidado en las relaciones Resultados cuidadosos Es lo multidimensional De acuerdo Claro La economía del cuidado Se está hablando Justamente de eso Del bienestar De las personas Y del medio ambiente Porque ya Somos responsables De esto Entonces Eso queremos Se da como esta forma De hacer negocio Siempre teniendo Esta mirada Vos sos conmulga tanto Con tu libro Me gusta esta aclaración Que has hecho Del alto desempeño Que trabaja para la excelencia De que es un camino Continuo Y tan Reflexivo A nivel Personal y de grupo El poniendo siempre Como objetivos Más ambiciosos Y desafiantes Que eso sí Hace a la rentabilidad Porque hoy vendemos 10 Y mañana queremos vender 20 ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo nos preparamos Para lograrlo? O sea Siempre nos está llevando A una mejora continua Por eso la centralidad Te interrumpí Disculpame Por eso la centralidad De la palabra Transformación Entonces claro Transformación A mí hay una cosa Que me produce Simpatía Voy a decirlo así Y es que Se habla mucho De transformación digital ¿No es cierto? Y está bien Aquí está Llegó para quedarse Pero normalmente Se aborda solo Desde la perspectiva técnica ¿Se entiende? Desde la perspectiva TI De tecnología Y eso es un error Es un error Porque el tema es Para poder instalar A ver La transformación digital Tiene a la base Un conjunto de valores Ideológicos Miren lo que estoy diciendo Es decir Para que una red Un software Ande ¿Cuáles son los? Hagamos Ayúdenme reflexivamente A la base hay Colaboración ¿Se entiende? ¿No? Entonces Cuando uno entiende eso Lo que hay que hacer Es que tenemos que cambiar Las formas de pensamiento El mindset personal No va a correr Una metodología ágil Con una mentalidad jerárquica Pero es que es una locura Disculpen Es una locura Y yo lo he visto En varias organizaciones Contratan a Tremendos expertos De metodologías ágiles De TI De software Que es gente de verdad Muy buena Y lo abordan Y contratan No voy a dar nombres Pero Empresas tipo Microsoft Genial Lo hacen extraordinario Pero se les olvida Lo básico Transformación personal Transformación relacional Relacional Transformación cultural Entonces Ese es el orden Y es el orden Y por supuesto Hay que hacerlo superpuesto Uno no va a decir Primero hagamos Transformaciones personales Después hacemos Transformaciones digitales Es lo que hemos visto Con fiereza Con la pandemia Nos fuimos Millones de personas A teletrabajar No estábamos preparados Yo en eso me declaro Un Un Vigenial digital Y Es interesante Porque hemos ido aprendiendo Perdón Lo que hemos aprendido De competencias digitales Y de competencias Relacionales digitales En tres meses Es brutal De hecho el otro día Vi un Un meme muy divertido Que me decía ¿Quién ha sido El principal promotor De la transformación digital En su empresa? El gerente general El gerente de tecnología El coronavirus Es que lo encontré Extraordinario Lo encontré Extraordinario Entonces Bueno Eso Pienso que Es un tiempo En que Se nos ancla La capacidad Aparativa Fíjate Eso también Lo explicamos Cuando vos me estás Hablando De este tipo De liderazgo Se me viene La palabra Humildad Que por ahí Es una Que se requiere Ser un líder Humilde Porque esto De ceder No sé Esto de compartir El espacio De entregar Como ese cetro Viste De irlo Pasando A la persona Que realmente Lo necesita Por la situación Por ese liderazgo Que va resultando Por la situación Es como difícil O sea Yo veo que es un liderazgo Que suena muy bien La teoría Pero por ahí En la práctica Cuesta mucho Eso de ir compartiendo Ese espacio De tener ese liderazgo Más humilde Sí Yo estoy de acuerdo Porque aquí Qué interesante A la base de tu pregunta Hay un supuesto Que me gusta mucho A la base de tu pregunta Hay un supuesto Y es que el cambio Es de arriba hacia abajo Porque así nos enseñaron A todos ¿No es cierto? Y uno dice Para que cambie una organización Tiene que cambiar El iluminado de arriba Y aquí yo quiero hacer De hacker Organizacional Quiero hacer de troyano Los estudios A ver, perdón Puede ser bien directo Los que Aquí los que estamos presentes Los que Nos van a escuchar después ¿Alguien ha visto algún cambio Que sea de arriba para abajo? ¿Conocen algún? Complejo Casi no existe Complejo Eso Nicolás Súper complejo Yo conozco En mis 54 años Un caso Uno De una empresa Uno Uno ¿Pero qué nos enseñan En management? Que el cambio Es de arriba para abajo Y todas estas metáforas Jerárquicas Hay que cascadear Hay que bajar Como que afuera Arriba estuvieran los inteligentes Y abajo estamos Las amebas Que me parece Interesante Que hoy día sabemos Por los estudios De equipos De alto desempeño Y sabemos por los estudios De seguridad psicológica Que el cambio ¿Dónde se produce? En los equipos El cambio Es micro Y es local Y esta idea Es súper potente Yo he dado Cientos de talleres Y cuando estoy Con mandos medios ¿Cuál es su queja? Uy A este taller No debería haber venido yo Deberían haber venido Los gerentes Eso Eso no falla nunca Eso no falla nunca Es que Mucho respeto Ignacio Hola a todas Hola Hola Ignacio También un gusto Un gusto Volver a verte En una charla De nuevo Vengo bueno Vengo siguiendo Tu carrera Prácticamente Desde que me titulé Más o menos Como psicólogo También yo A una de tus primeras Charlas Para derribar mitos De lo que era La psicología organizacional Fue Fue una tuya En Santiago Que la diste Junto a Eduardo Que era Básicamente Que hablaba De liderar Con alto desempeño Que era tu libro Ya en ese tiempo Me empapé Me empapé Y visualicé Mucho lo que Tú señalabas Que era Por eso Justamente Te interrumpí Ahora Y te pido Las disculpas Del caso El tema De que En muchas charlas O cuando Tú haces Coach O te diriges A un A una línea De mando medio Te dicen Coloquialmente A veces O metafóricamente Me siento el jamón Del sándwich Porque yo no debería Haber venido a esto Y es verdad Es verdad Es mucho Y yo acá Te quería hacer Una pregunta Y ahí espero No sacarte De lo que es foco Pero Mi pregunta Va relacionada A cómo Esta línea De mando La hacemos Ser más Estratégico O Tenemos que hacer Un filtro Desde antes Desde los famosos Psicolaborales Cuéntame tú Un poco Por favor Tu experiencia Si es que Utilizas tú Algún instrumento Para determinar Este líder Estratégico Que es clave Para un alto Desempeño Yo tu libro Es como Junto con El autor Avenato Son los dos Pilares Para lo que Hacerse Para lo que Hacerse Psicología Organizacional Por eso Te pregunto Yo en ese sentido Bien Muchas gracias Nicolás Gusto verte Y gracias por la pregunta Me voy a dar una vuelta Un poco larga Para responderte Pero Te voy a responder Gracias Estaba diciendo Que el cambio Nos enseñaron Que era de arriba Para abajo Y estaba diciendo Que el cambio Es a nivel Micro y local A nivel de los equipos Y esta queja De la jefatura Intermedia Si ellos esperan Que el cambio Venga de arriba Van a morir esperando Van a morir esperando Y Y eso que es bien coloquial Hay algo dramático Su estancia Sus años de trabajo Van a ser de mala calidad De vida Se van a ir erosionando Se van a ir enfermando Van a tener un día a día De mucho malestar De mucho estrés De mucho burnout Entonces ¿Qué es lo relevante? Que hoy día sabemos Que el cambio Sucede en la célula Del equipo ¿Ok? ¿Y quién es el responsable De ese equipo? Ese jefe intermedio Ese supervisor Entonces La pregunta Que siempre me hacen es Ya pero es que De arriba Me piden rentabilidad ¿Ok? Y aquí es donde es clave Diferenciar el qué Del cómo Y yo le digo A esos jefes intermedios Deje de quejarse Ya Sí Deje de quejarse Y apropiese Del protagonismo De su espacio de influencia Usted dirige Estas diez personas Usted dirige Estas ocho personas Crea acá adentro Un ecosistema Seguro Confiable Horizontal Respetuoso Empoderado Colaborativo Todo lo que Y podemos seguir hablando Y en ese cómo colaborativo Los resultados Se disparan Y el qué Mejora ¿Se entiende? ¿No? Y cuando viene el de arriba ¿Qué mira? ¿Mira el qué o mira el cómo? Mira el qué Mira el qué Mira el qué El resultado Mira el resultado Entonces Quedas blindado Quedas blindado Porque tus qué Andan bien Y esa es la mejor manera De protegerte Para generar un cómo Ya puse Dije todos los adjetivos Un cómo redárquico Eso por una parte ¿Quedó claro? Entonces El cambio se produce A nivel de equipos No hay que perderse La cultura se produce A nivel de equipos Por favor Esto A mí me gustan Las declaraciones culturales Queremos ser una empresa De no sé qué Pero eso se hace verbo Se hace carne En la relación directa De cada jefe Con cada trabajador En cada nivel organizacional Y a tu pregunta De liderazgo estratégico Yo creo que hay que ser Súper cuidadoso Porque a muchos jefes intermedios Se les pide liderazgo estratégico Cuando no es parte De su rol ¿Se entiende? Los jefes intermedios Están para la coordinación Y para el liderazgo redárquico El liderazgo estratégico Dejas a los de arriba O arma una estrategia Participativa Para que todos conversen ¿Se entiende? Entonces Yo a veces Me parece que hay Una especie de abuso De querer que El jefe De un equipo intermedio Que tiene que hacer Toda la coordinación Lleva la estrategia A la realidad A coordinar la ejecución Que además tiene que estar pensando Como es la empresa En 10 años más Me parece en mi opinión Que es Un exceso de rol Voy a ser un caballero Un exceso de rol Eso Eso es lo que Te podría contestar Nicolás Muchas gracias Ignacio Ignacio Perdón Y cómo Y cómo podríamos Empoderar Yéndome a una mecánica Más de Robbins De lo que Este liderazgo más Jerárquico Hacia abajo Cómo podríamos Empoderar A este gerente General O a este gerente De que sea más Estratégico Y no sea tan autoritario A ver Es una gran pregunta Porque es la pregunta Más difícil Porque finalmente Era lo que decía Lo que decía La José hace un rato Con esto de la humildad ¿No? Porque finalmente Voy a hacer la caricatura Si yo estoy en el pináculo Del poder Tengo los beneficios Gano buen dinero Administro Hago No voy a querer Soltar el poder Entonces la pregunta es ¿Cuál sería el incentivo? Vamos a poner bien económico ¿Cuál sería el incentivo Para moverse de ahí? Y la respuesta es No hay incentivos Y lo que yo he visto En la poca gente Que he visto cambiar Lo he visto por dos razones Por un Ah, por una razón Que se llama autoconciencia Y esa autoconciencia La he visto generada Desde dos puntos Uno Por un tremendo dolor Por un tremendo quiebre Un paro cardíaco Una separación Un cáncer La empresa que está quebrando Es decir Tiene que pasar algo dramático En su vida Para que se pregunte Para que se cuestione Sus creencias Y ese es todo el punto Es el final De un sistema de creencias Y lo otro que he visto Pero bueno Esto es para poca gente Que los archimillonarios Los archimillonarios Quisieron ser millonarios Y tenían un conjunto De expectativas Esto tiene que ver con los estudios de felicidad Es que cuando yo sea millonario Voy a tener la vida arreglada Y son millonarios ¿Y qué sucede? Sus fantasmas psicológicos Los acorralan Y siguen tan infelices Como siempre Tan infelices Como siempre Recomiendo leer La carta que escribió Steve Jobs Una semana antes de morir En el hospital Es una carta Dramática Dramática Y es como Soy el hombre más poderoso Del mundo Tengo dinero Para contratar Y nada me va a traer la vida Nada va a recuperar La relación mala Que tengo con mis hijos Nada va a recuperar ¿Qué es lo que hizo Los estudios de felicidad? ¿No? La centralidad de las relaciones Entonces Para ser bien directo ¿Cómo pueden cambiar Esos líderes? Con autoconciencia ¿Cuál es la probabilidad De ese cambio? En mi opinión Muy baja ¿Correcto? Muy baja Por eso hay que apostarle A los líderes intermedios Hay que apostarle Al cambio generacional Porque No digo que todos los millennials Sean colaborativos Pero viene mayoritariamente Pensamiento colaborativo Viene más pensamiento comunitario Viene más mirada De impacto Y Y no es el dinero A cualquier costo Porque es el dinero Con cuidado Del medio ambiente Y con cuidado De lo social Eso Muchas gracias Ignacio Ignacio Yo tengo una consulta Que es una Percepción personal Totalmente Pero desde San Juan Desde donde nosotros Estamos un poco Y yo por ahí Considero que Que lo que le ha pasado Ahora al mundo Con la pandemia Viene a ser como si fuera Un ataque cardíaco Al jefe Pero como si fuera Nos ha puesto En jaque A toda la sociedad Y yo considero Que es un buen momento Para que todos Nos empecemos a replantear ¿No? El tema de Cómo nos movemos En todos los aspectos ¿No? Porque yo digo Que el liderazgo Y nosotros vivimos En un mundo relacional En todos los entornos No solo dentro De una compañía Sino en cualquier grupo En donde uno pertenezca Entonces yo Veía y yo digo ¿Cómo nos ha puesto Al jaque Esto del COVID A todos? Y yo digo Bueno Como sociedad No lo hemos podido aprender No los ha puesto El universo ¿Vos pensás que Después de esto Que nos está pasando Podrá existir Un poco más De colaboración En el mundo Y por supuesto Puesto en el liderazgo Sí A ver Te lo voy a responder Te lo voy a responder Desde los estudios Pero te lo voy a responder Me lo preguntaste personalmente Yo no tengo ninguna duda Que eso va a ser así Porque creo Que somos mayoritariamente Lo que ya nos dimos cuenta Que si seguimos Con el modelo anterior El planeta no aguanta La gente no aguanta Y los pobres no aguantan Así Tal cual Lo estoy diciendo Bien Bien Políticamente Entonces me parece que Comparto contigo Lore Que esta Esta pandemia Fue una encerrona De la humanidad Nos metió A todos Adentro de las casas Y me parece Que hay un Brutal rebaraje De las prioridades Lo que nos hacía felices Hasta hace Cuatro meses No tiene nada que ver Con lo que nos hace felices Ahora Entonces Veo que empieza a emergir Una mirada más sobria Menos lujosa Menos extrínseca Y más intrínseca Una mirada más valoradora De lo simple De los vínculos Del refugio Y en ese sentido Yo me imagino Que eso Dicho en términos De liderazgo Bueno es lo que decimos En el libro Un liderazgo distribuido Un liderazgo colectivo Yo creo que También hay Empieza a aparecer Es interesante Ustedes saben Que vivió en Madrid Y acá En los diarios Hay mucha reflexión De muy buen nivel En el país Sobre todo Y me parece Súper interesante Como Personas de distintas Ideologías Empiezan a decir Esta pandemia Mostró Que las formas Económicas Sociales Y organizacionales Previas Son inefectivas Es decir De velo Cayó el velo Voy a poner una metáfora Un poco burda Es como cuando alguien Se estaba bañando En el mar Y de repente Bajó la marea Y nos dimos cuenta Que estaba sin traje baño No es muy bonita La metáfora Pero se entendió ¿No? Y estábamos en cueros Porque estábamos en pelota Y tenemos que Que No me salió bonito Pero se entiende La metáfora Y tenemos que Como revestirnos Y ese revestirnos Me parece que Que entendemos Y creo que Trae la vulnerabilidad Nosotros en el libro También hablamos De la vulnerabilidad A mí me parece Súper interesante Lo que ha pasado Con muchas personas En términos individuales Esta pandemia ¿Qué hizo? Hizo que se nos cayera La máscara Ante nosotros mismos Ya nuestras fortalezas Pero también Nuestras sombras Nuestras debilidades Nuestros fantasmas Entonces creo que Estamos accediendo Una mirada más integrada De nosotros mismos Más completa Y al yo saber Que soy más vulnerable Le permito a los otros Que me vean más vulnerable Permito que Los otros Se muestren más vulnerables Y podemos construir Relaciones más auténticas Entonces yo tengo La sensación De que una buena cantidad De líderes Tipo 35 40 años Voy a ponerlo En un grupo etario Están entendiendo Que esto es con vulnerabilidad Que esto es con fragilidad Que si no es con los otros No es Pues ya lo dije Entonces Me parece que hay como Se va a establecer En un grupo de gente Un imperativo De obviedad De obviedad De De la solidaridad De una cultura Muchísimo más colaborativa En todos los dominios Yo creo que esto es multinivel Creo que es personal Creo que es de pareja Familiar Organizacional Creo que es político Creo que es de políticas públicas Y para decirlo De otra manera Me parece que estamos En una gran batalla Entre dos Miradas ideológicas Del mundo La mirada extractiva Y la mirada inclusiva Al que le importe esto Lea el libro ¿Por qué fracasan los países? De Simoglu y Robinson Algunos economistas De Del MIT De Chicago Y ellos hacen Un largo estudio económico No lo voy a explicar Y dicen Mire Hay países Que les da Económicamente Extraordinario Y decía Pero hay algunos Con muy malos indicadores De salud mental Suicidio Mala calidad Organizacional Y otros a los que Les va muy bien Económicamente Muy buen PIB Pero tienen muy buenos Otros indicadores Integrados en la ciudadanía Y fueron a mirar Y los países Como Estados Unidos Que son extractivos Concentran el poder Y la riqueza ¿Se entiende? Y en los otros países Típicamente los países Nórdicos O de Europa Más del Bueno Más del noreste Son inclusivos O sea Distribuyen el poder Y la riqueza Y bueno Y esto se traduce En políticas públicas Por supuesto En sistemas impositivos Y a mí me parece Que ese liderazgo Colectivo De política pública De bien común Es el que se impone ahora Que es lo que En mi mirada Está detrás De la lógica B Que esta mirada Bueno Muchísimo más Más balanceada Bien Esta Rederquía Que comparto Digo Este contexto Tan particular Que está viviéndose En las empresas ¿Cómo lo ves sostenible? ¿Cómo lo ves? Ya que no tenemos La posibilidad De estar juntos Te he escuchado Hablar del tema Pero me gustaría Que lo repitas ¿Cómo hacemos Para fortalecer Esta rederquía En este contexto De que estamos Conectados Por una pantalla Que se nos cae La conexión Que no todos Tenemos los mismos recursos ¿Y cómo hacemos Para contener Lo que es tan importante Porque estamos vulnerables Como vos lo dijiste Y por ahí no nos gusta Mostrarnos vulnerables Entonces ¿Cómo hacemos Para integrar todo esto Y que esto funcione Para este alto desempeño? Sí A ver Quiero partir Con algo que tú sugeriste Al principio De la conversación José Que es Esta pandemia Ha desnudado El estado previo Es decir Los equipos Que venían funcionando mal Están funcionando peor Porque muchos De los líderes Hacen micromanagement Y quieren charlar El control presencial Al control virtual Y es una locura Y la gente Trabaja 18 horas diarias Y no hay derecho A la desconexión Una cosa francamente Abusiva De acoso virtual Así Tal cual Y los equipos Que lo venían haciendo bien La tecnología opera Para amplificar aquello Entonces Voy a decirlo De un modo medio raro Me parece que la pandemia Es una gran oportunidad Para desarrollar Habilidades relacionales A través de la virtualidad Y creo que si algo Ha mostrado la pandemia A ver El teletrabajo Tiene muchos efectos Cuando se hace bien Muchos efectos positivos Pero hoy día Mucha gente Lo está pasando muy mal Con el teletrabajo Es otro tema Muy largo Pero Había una creencia De que por pantallas No nos podíamos relacionar ¿Ok? Y me parece que esa creencia Se fue al suelo Porque Si nos podemos relacionar Humberto Maturana Dice La tecnología Amplifica la sensorialidad Que lo encontré Una gran frase Entonces Nos vemos Yo ahora te veo el rostro Y Y estoy atento a tu rostro Y te veo mucho más Que cuando te veía entera ¿Se entiende? Voy a decirlo de una manera Súper rara Entonces Me parece que en este tiempo La distancia física No tiene nada que ver Con distancia social Eso lo hemos escuchado bastante Y creo que hay que ser Muy deliberado En construir relaciones A través de la virtualidad Y lo que sea Reuniones de trabajo Conversaciones de acompañamiento Conversaciones de contención Entonces Yo no le veo un riesgo No le veo un riesgo A que se vaya a perder La red humana Al contrario Creo que hay una enorme posibilidad De que esto se amplifique Yo el otro día Lo hablaba con Con mi mamá Y con mi hermano Tenemos un Zoom familiar Una vez cada 10 días ¿Para qué? Para contarnos Cómo estamos Y estamos en distintos países Y hemos tenido Unas conversaciones De una intimidad Y de una profundidad Que no hemos tenido Jamás en la vida Jamás en la vida Entonces ¿Se puede construir Rederquía A través de la virtualidad? Por supuesto Entonces Igual como no es Jerarquía O rederquía Esto no es presencialidad O virtualidad Son ambas Hay personas Que por características Psicológicas Les queda mejor La virtualidad Otras necesitan más El abrazo La papacho El cafecito compartido Eso Pero Pero me parece que Te lo voy a decir De una manera rara Así como Es un tiempo Bien privilegiado Para construir Rederquía Pero También Como he acompañado Muchas empresas En estos últimos 100 días El otro día Voy a poner un ejemplo Estaba con una A ver Una gran compañía Farmacéutica mundial Y estaba con todo El management team De Sudamérica De todos los países De Sudamérica Y yo Bueno Yo me tengo que acostumbrar A hacer charlas y talleres Así mirando la pantalla Que tiene su complejidad También Y en un minuto Hago una pregunta Y estaban todos Con las pantallas apagadas Entonces Les digo A ver ¿Pueden poner las pantallas? Y empiezan Como yo digo Las excusas No Que el ancho de banda Que no Que se va a caer No, no, no No pueden prender las pantallas Por favor Y pasó algo súper loco Yo le ¿Por qué no las prendían? Y bueno Yo tengo un estilo En que Entré con humor La gente Ya, pero prendan las pantallas Y empezaron a prenderlas Y aquí Pucha Pregunta a los que sabemos De coaching Es como Perdón ¿Qué pasa Que no prenden las pantallas? O Así Que fue un bonus track Al taller Era un taller de liderazgo Pero Y de ese taller Que les entregué Un montón de herramientas Y las valoraron Con lo que más se quedaron Es Wow Llevamos Tres meses de pandemia Y no nos habíamos visto Las caras Y esa intervención Pequeñita fue Veámoslo las caras Y Cerramos ayer El ciclo de talleres Y una de las cosas Que más me agradecían Eran Nos hiciste Vernos como una red Por prender las pantallas ¿Se dan cuenta El detalle chiquitito? Es una cosa Que parece ridícula Entonces A tu pregunta José Creo que es un gran tiempo De construir vínculo A través de la virtualidad Construir relaciones Y algo que es bien evidente Pero Los jefes Los equipos Que ahora construyen vínculo En este tiempo Que inviertan tiempo En las conversaciones De contención En escuchar Las angustias emocionales En acompañar En las dificultades Y en los dolores En enseñar Competencias digitales En La gran pregunta Del líder La gran pregunta Del líder Extraordinario ¿Qué necesitas de mí Para salir en tu trabajo? El jefe Que te ha dispuesto A hacer eso ahora Ganó Creibilidad De aquí para adelante Ganó compromiso Y ganó empleados productivos Sin ninguna duda Si me gustaba En este look Te digo algo Cortito He escuchado muchas veces En los tisieros Que la gente dice Este año Está perdido Yo creo que No, no No está perdido Digo ¿Cómo podemos hacer Para ganarlo? Para poner otros Nuevos estándares Creo que hay que Modificar el estándar O sea El nuevo estándar De dato desempeño ¿Qué va a ser Para este año? Un buen Desempeño ¿Cuál va a ser? ¿Y cuál va a ser El extra? El mejor Desempeño Que podemos lograr ¿Cuál va a ser A nuestro nivel De excelencia? Pero creo que Debemos de modificar La pregunta ¿No? Es decir Este año Ya está perdido Llevamos 100 días No está Sobrevivamos Como se pueda Digo que En las empresas No nos podemos Dar ese lujo Tenemos que poner Un nuevo estándar Y con esto Un nuevo estándar De excelencia Pero Ayudame vos Como si Con esta Estoy completamente De acuerdo contigo Pero si hay que Hacer un movimiento Hay que dejar Ir el plan 2020 O sea Hay que dejar Ir esa expectativa Pero eso Comparto contigo No significa Que esté perdido Y lo que uno hace En un contexto De crisis Cuando uno Evalúa el caos Y evalúa la crisis Hay que recalibrar La estrategia Por supuesto Y en este contexto Una vez evaluados Los desequilibrios Los problemas Las complejidades Y los desbalances En este nuevo contexto Definamos Cuál es el objetivo Para el alto estándar En este contexto Pero lo que sí Hay que hacer Es que hay que dejar Ir el plan 2020 Porque si no Lo que va a pasar Es que va a terminar Todo el mundo frustrado Porque además Es lo que yo veo En muchos equipos Que estoy acompañando Y es que Si tenían que vender Mil Están vendiendo 150 Si lo miras así Vas a estar Permanentemente frustrado Y vamos a terminar Todos enfermos Enfermos psicológicamente Entonces Como yo le he dicho A muchos gerentes En el último tiempo Siempre decimos En tiempos habituales Hay que poner foco En el desempeño Más que en el empeño ¿No es cierto? Estamos en el tiempo Exactamente contrario Hoy hay que poner foco Y aplaudir El empeño Y lleguemos al mejor desempeño Que podamos Pero hoy las personas Necesitamos aplausos Por la micrometa Por ese seguro Que no podíamos vender Y lo pudimos vender Hoy es tiempo De aplaudir eso Porque además En un tiempo En que está Como está lloviendo fuerte Afuera Como está un poco oscuro Y como ese contexto Es un dato Que no podemos cambiar Lo que sí podemos cambiar Es tener rutinas De fortalecimiento Nuestra fortaleza Y todo lo que tenga que ver Con apoyarnos Con reconocernos Con darnos ánimo Con prácticas de bienestar Con prácticas de escucha Es un tiempo privilegiado Para eso O sea Es un tiempo Es un tiempo De siembra De vínculo De rearquía Más que de logro Yo sé que a las empresas Esto no les gusta Pero esto no es un tiempo De logro Esto es un tiempo De cuidado Si no nos perdamos Está amenazada la vida No nos perdamos Ni un poquitito No nos estamos jugando A bolitas de dulce Entonces Eso Comparto 100% Lo que dijiste José En este contexto Mejor estándar posible Ignacio Siguiendo las palabras Acá de la Estimada José Y obviamente Basándome en lo tuyo Y poniéndome ahora Un poco Al lado Desde la empresa Ya Va a ser mi comentario Pero Cuesta Mucho Encontrar un líder Ya sea en el bando medio O en la alta En la alta gerencia Que tenga la capacidad De inteligencia emocional Y de autoconciencia Que tú Que tú señalas Porque hoy en día Ese líder Que tiene Que tiene Que Que necesitaba vender Como tú Exactamente Te explicas muy bien Mil Y está vendiendo 150 Está empezando A patologizar A su entorno A su equipo De trabajo En este caso ¿Cómo podríamos Estimular en este ser O en estos seres En este trabajo En equipo La inteligencia emocional O la autoconciencia? Bien Que a mí me Quiero partir Con una corrección Una corrección Nicolás Dijiste Poniéndome del lado De la empresa Yo todo lo que estoy hablando Es del lado de la empresa Y también es del lado De los trabajadores Así que Dejemos la visión Anterior Esto no es Trabajador Versus empresa Que hay jefes Explotadores Hay jefes Explotadores Que hay trabajadores Abusadores Hay trabajadores Abusadores Pero Creo que nuestra responsabilidad Es traer la integración ¿Se entiende? Vuelvo a decir eso La mirada La mirada integral Así que Estamos todos En el mismo barco Que le vaya bien A la empresa Que le vaya bien A la gente Que le vaya bien A las sociedades Eso es una mirada Y la pregunta Que me traes Es bien parecida A la pregunta Que trajiste antes ¿No? Que es como ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con esta gente? Entonces Te voy a repetir lo mismo Que ojalá tomen conciencia Si no toman conciencia Voy a ser súper directo Ojalá salgan rápido del poder Porque están haciendo daño Porque están haciendo daño Y hay Bueno Es que no quiero profundizar demasiado En eso Pero Está súper estudiado Lo que se llama El narcisismo maligno Y desafortunadamente Hay mucho directivo Que es narcisista maligno Maligno Psicopata Depredador Abusivo Y mentiroso Es re fácil ponerlo en Trump Porque es tan obvio Bueno Eso Entonces Nuevamente Te podría responder con facilidad Nicolás Y dicierte Mira Tenemos que hacer talleres De inteligencia emocional Y tenemos que contactarlo Eso por supuesto Que son herramientas Que tenemos que usar Pero esto deriva Deriva de la conciencia personal La conciencia personal Entiendo Ignacio Muchas gracias Que lindo Que lindo escucharte Y me trae ahora Y que te veo tan cerca Ignacio Y que me dan ganas Más allá de que me dan ganas Abrazarte Te siento tan presente Y mucho más presente Que en muchas de las charlas Que hemos estado compartiendo Y con esto Pienso un poco Lo que vos decías Y escuché en un momento A Humberto Maturana Que decía Que pensemos que esto Es un distanciamiento espacial Y no social Exactamente Cuando hoy empezamos A hablar de aislamiento social Es como que ya Esa palabra pesa mucho En todos los entornos Entonces digo Bueno Hoy socialmente Podemos estar conectados Y podemos tener Un montón de cosas Que de hecho Antes no nos pasaban Así que bueno Me encantó eso Que recalcaste Porque la verdad Que lo aprecio un montón Y me parece que hoy También los líderes Tienen que tener un poco de eso Y también se me ocurre esto De que uno por ahí Espera a que pase la pandemia Y por mucho tiempo Hemos estado con ese speech De esperar a que pase la pandemia Y esto como esperar Que llegue el millón Para ser feliz Y tenemos que meternos En las metodologías Un poco más ágil Y empezar a hacer Un revolving Permanente ¿No? Sí Sí Me evocan Como varias cosas Lo que dices Lore Primero El otro día Estaba Terminando un taller Con mi equipo ejecutivo Y un ejecutivo dice Que pase luego esto Porque necesito ver la luz Al final del túnel Y yo le dije Creo que la mirada es otra Es ser la luz Dentro del túnel Porque finalmente esto Esto es como los partidos de fútbol Esto lo damos vuelta Con actitud personal Lo damos vuelta Con actitud personal No hay que esperar Que el árbitro no sé qué Que caiga un rayo divino Para hacer goles Nada Entonces Eso por una parte Y por otra parte Me trae el capítulo Del libro De competencias De liderazgo relacional Creo que es un tiempo De siembra de relaciones Entonces Un tiempo de horizontalidad Un tiempo de diálogo De conectividad De fundar bien los juicios De metodologías participativas De construir ideas De acompañarnos De liderazgo firme y cercano O sea Creo que es un tiempo Súper privilegiado Para construir el mundo Que queremos En mi mundo En mi mundo Con mi familia Con los clientes Que tengo En mi trabajo Si es que tengo Si es que estoy en un trabajo Creo que esa es la manera Creo que es un tiempo De protagonizar Acá en España Había mucho esto De Usted se queja Usted se queja De que está De que estaba Dentro de su casa Y los abuelos Y los bisabuelos Pasaron Guerras mundiales Y guerras civiles Así como Pelotita al piso No nos perdamos En los esquemas De valoración Y esto es la frase De Frankl Frankl dice una cosa Bueno Víctor Frankl Sequiatra austríaco Que estuvo en varios Campos de concentración Y casi lo vivo Padre de la logoterapia Frankl decía Aún en las más peores condiciones Estuvo en un campo De concentración Aún en las peores condiciones La última De las libertades humanas Es la decisión De la actitud Ante aquello Así que este es un tiempo En que Yo no me concentraría Tanto en la evaluación De la fuera Creo que es un tiempo De presente Creo que es un tiempo Que hay que vivir día a día Que hay que tener mirada Deliberadamente constructiva Deliberadamente constructiva Y de poner lo mejor De nuestras fortaleces De nuestro carácter Al servicio de los otros Creo que así salimos De esto Fortalecidos Con resiliencia Y Me pasa una cosa Bien rara Yo sé que mucha gente Se queja de la pandemia A mí me parece Puso una palabra un poco Me parece que es un regalo Me parece que es un stop A la humanidad Con todo Para construir Un mundo más humano Para construir Empresas más humanas Entonces Vamos por la riqueza Me encanta Pero con modos más humanos Con modos colaborativos Con modos cuidadosos Con modos no depredadores Entonces Precioso Precioso Un tiempo inclusivo Coincido de que es un regalo Para todos los que creímos esto Que las empresas deben ser Más humanas Se quedó demostrado Los edificios quedaron obsoletos Y les empezaron a estar Sosteniendo a las personas Entonces Era el momento De Como demostrar Esto que estábamos contando Como un cuento Ahora lo estamos Como viviendo Sí Y déjame José Nicolás Como me trajiste dos veces El cómo los cambiamos Cómo los cambiamos Voy a ponerme Voy a ponerme Voy a traer una frase De que yo aprendí En el colegio Yo en el colegio Estuve en un colegio Subita Entonces Estudié mucho A San Ignacio de Loyola Y San Ignacio decía Lo siguiente Para el que cree Ninguna palabra Es necesaria Para el que no cree Ninguna palabra Es suficiente Creo Que no hay que gastar Pólvora en gallinazos Creo que no hay que Luchar contra los quijotes Yo llevo 15 años Trabajando en felicidad Organizacional Y me he desgastado mucho Tratando de convencer A personas escépticas De esto Y me he dado cuenta Que no es efectivo Que lo paso muy mal Bueno Y que no es efectivo Entonces Creo que aquí Tenemos una mirada Compasiva con esas personas Tampoco los quiero demonizar ¿Se entiende? Hay a ellos Con sus cruces Con sus historias Con sus fantasmas Creo que tenemos que trabajar Con los que estamos En esta vibración Voy a usar esta palabra Y creo que tenemos que buscar A los colaborativos Tenemos que buscar A los embajadores redárquicos Tenemos Y Nicolás Están en todas partes Lo que pasa Es que Están calladitos Si no es el sistema Predominante Cuando el sistema Es hipercompetitivo Y individualista Y sale un jefe Y dice No, es que yo creo Que hay que ser colaborativo Capaz que lo miren Con cara de socialista Comunista ¿Se entiende? Por la rigidez de la mirada Y no es eso Entiendo perfectamente Te entiendo Sí Muchas gracias Ignacio Muy Muy reflexivas Tus palabras Referentes a ese tema Así que te lo agradezco mucho De verdad De nada Nicolás Bueno Tenemos que ir como cerrando A este espacio Bueno Así que Léanlo Léanlo ¿Y dónde lo podemos adquirir? Sí A ver Estoy muy contento Porque el libro Lo publicaron en España Por lo que llega a toda Latinoamérica Y se puede buscar Si está en Amazon Se puede comprar por Buscalibre Está disponible en todos los países de habla hispana Así que Es cosa El libro para tener en la mesa de luz realmente Es releerlo Porque es Además de la lectura Que es fácil de leerlo Tiene muchas cosas muy interesantes Que ayudan a A tener herramientas muy concretas Sí Eso Es que yo no Siempre me reta a mi editor Porque no le hago publicidad al libro Es un libro Que tiene 13 competencias Divididas en liderazgo personal Redárquico Y organizacional Y cada competencia Tiene las conductas observables Efectivas e inefectivas O sea Es como un manual de cortapalos No sé si se entiende Es como Sí, un manual Eso es Ignacio Es tan lindo el libro Y más de toda la parte organizacional Yo el otro día estaba teniendo una discusión con mi hija Y dije Yo soy la líder de esta situación ¿Cómo la manejo? Y hasta en esa situación de madre En un momento digo Tengo que ceder Tengo que ser redárquico Y dije Bueno Tu pieza la ordenas como vos quieres Porque vos juegas en esta pieza Y venía de que justamente Había leído una parte del libro Que tenía que ver con eso Y digo Bueno La verdad que sirve para todas las relaciones Qué bonito Me encanta que lo digas Porque Yo no lo digo mucho Porque puede sonar un poco pretencioso Pero yo creo que este libro Habla de patrones sistémicos de la vida Es decir Patrones sistémicos Aplica a cualquier sistema humano Por eso Estoy atreviéndome Tímidamente a decir Que la redarquía Es una forma de convivencia Me quedo con eso Cierre Me quedo con esa reflexión final Lore ¿Quieres cerrar? Laura A invitar a Laura Si quieres dar algunas palabras de cierre Y desde nosotros Ignacio Agradecerte Siempre es un placer escucharnos Siempre aprendemos cosas nuevas Y cualquier espacio En donde podamos compartir Para nosotros es un placer Yo, bueno Agradecerle mucho a ustedes Saben El cariño que les tengo Y cuando se pueda viajar Me invitan a San Juan Pues ya hacemos algo Por supuesto Siempre tengo ganas De que vengas para acá Obvio Siempre tengo ganas De que vengas para acá Bueno Un gustazo verlas Una emoción grande Laura No se escucha Laura No se te escucha Muchísimas gracias Muchísimas gracias Fue una presentación excelente Por suerte La tenemos grabada La vamos a compartir Y creo que Lo que más me ha tocado El tema ¿Cómo ves el tema Del liderazgo Que es esencial Que los líderes sean Muy humanos Que sean Que vengan del corazón Que sean buenas personas Y para ser una buena persona Hay que trabajar mucho Porque hay que trabajar Con uno mismo Muchísimo Por muchos años Así que Creo que Me parece Fundamental Porque solo con la bondad Uno puede transmitir bondad Y dar bondad ¿No? Así que con eso Quiero cerrar La grabación Y Y Y